¡Me quiero escuchar Highfall! ¡Mata, vea! En el sur, tapa la tormenta A Jambel no le dieron ¡Melo lo vi, melo lo vi, melo lo vi! ¡Toma, ese 33! ¡Cabrón, te guarde bien! ¡Ay, no, eso tienes iscam, espérate! Yo le di 63, chila azul Espere, bríncale encima con la billeta, esa mierda de eso Está aquí, está aquí Eso no llega allá abajo y yo me creo que yo soy humble ¡Hay uno close! 38, chill blanco Detrás de la pendeja, mira Eje Nos están pushando, asesina Asesino, mata a ese ¡Pero y eso está pegado! Yo nunca lo escuché, asesina El teammate estaba dando la vuelta, yo creo Pero escucha mucho tu baúla No me digas eso Tengo vuelta, voy a heal ¡Pero y eso está pegando! ¡Pero ya no lo he hecho! ¡Pero ya no lo he hecho! ¡Sí, ¡Pero ya no lo he hecho! Me la llevo, me la llevo Ya que eso es lo que quieres oír, me la llevo Me la llevo ¡Si me dejas curarme antes de pelear! ¡Pero ya no lo he hecho! ¿Dónde están, brú? Después cuando se baja no los quiero detrás de ella, que esa es mi guarda. Si no me quisiste cuando estaba así. Cabrón, si esas tipos de países hacen Colombia te veré. Si cabrón, con los chavos que tiene. 21. Le estoy mandando tu pressing. 63. Let's go. Wow. Cabrón. ¡Hijo de la gran puta! Cabrón. La Braboso tiene unos 10 él. ¿Lo has visto? Pero... Pero tú no las viste ciribillo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Me cago en el bullet drop del cabrón juego. ¡Para que intentes esconderse con esa tag que te brinda. ¡Retarguen la shield! ¡Cabrón! Una... Ay, ya, mira. Una bolsita de McDonald's. Am la vener. No, no. No va a hueler bien, pero... No es que soco, pero cada uno se apete aceite. Pa' que huela a eso. Que huela a Splash, mami. Pa' que tú veas cómo se me activa esa alergia. Que te estornudo en la cara. Si son un caja ahí, yo no sé ni cuál es el olor del mafluri. Nada más tengo un battery y un sueño. ¡Hey, a diablo! Subió uno. 63 en el octane. 47 en el Valkyrie. El diablo, siribito. Sí, 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 son buenos. ¡Míralo, míralo! Se están yendo, se están yendo. Ni pelo, que está en el aire. Ya lo tiré muy cerca. Todo a uníate. Me voy a atrepar. Me voy a atrepar. A los que suban, que la triporta ahí, que está bofía y tú no lo sabes. ¡Míralo, míralo! ¡Diablo, cabrón! Este es lo que yo hago un AD, ¿eh? ¡El diablo! Dime. ¡Huele a la gran puta! ¡Está close! ¡No! Jambel está abajo. Tiene por ahí. ¡Battering! ¡Jambel! ¡Ay! ¡Yo soy un duro! ¡Gimbal! ¡Increíble y todo! De hecho, Jambel cruzo como sin al, tiro el ulti obligado. ¡Jambel está puchando, Jambel! ¡Cabrón, lo craqueé! Es lo más que puedo hacer por ti en la Bangalore aquí. Porque me estaba mirando en serio. ¿Puedo coger esos muertos? ¡Sí! ¡Está puchando, míralo! ¡Detrás de la piedra! ¡Jambel, entrale! ¡Aguá, Terry! ¡Jambel, mi Uri! ¡Jambel, te subieron la banca! ¡Los colores de mi vieja! ¡Me va a ser el port de tu hijo de él! ¡Puta, comaria! ¡Ya ni ver, que no se vea! ¡Ey, yo, D'Anthony, what's good, bruh! ¿Cómo es esta nueva temporada de Saison 3 de yo? ¡Cabrón, con ocho palos! ¡Tú vas a caer como si tuviese cuatro malatoninas encima! ¡Con tres Oyu! ¡Yo, I'm playing, bro! ¡Without the controller! ¡No me veis! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ahora estoy enfocando a mi ayuda también. Mi equipo está diciendo que está bajando. Ah, creo que a la izquierda tuya hay uno. A un tipo. Este cabrón viejato. Yo no me sabía eso, un booster. Pero... Roberto, ¿sos verdad? Yo, I got fucking demolished, bro. Jamber, tengo otra. A veces Jamber me... Me excita. O sea, tiene X leader, 587 de edad. Y va a ganar el juego. Yo no puedo ver el pindel. Dime, dime, no te escuchan. Que lambié para acá para que estuve. Yo, I know, but my problem is, like, I try to strafe, but I don't got momentum. So, every time I strafe, it's like I'm doing dead slides. I don't know. I mean, you know, because you have played shooters before. So, you know what a dead light slide is, bro. That's my problem. Like, movement wise, at least in Apex, I fucking suck. In COD? Bro, I'm a slight cancel demon. 1v1 situation right here. A limo, para que la puerta fuera de la puerta. Claro que... Que... Que payaso, eh. La bola ni te, dios. Ah, por dios. Y... Y yo le doy lead. View.